Uno de los modelos más representativos en nuestro país es la Pick-Up Frontier, que para el 2021 se puso al día en diversos aspectos, pues no solo se actualizó en diseño, sino también que mejoraron los acabados, el nivel de equipamiento y la tecnología de esta exitosa camioneta. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, no solo para uso mixto, sino 100% de trabajo, la Nissan Frontier cubre las necesidades de muchos compradores y ahora se actualiza con el fin de no ceder terreno en el amplio mundo de las pick-ups con capacidad para una tonelada. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba reseña de la nueva Nissan Frontier en su versión Pro 4X, la más equipada de todas, que claramente tiene un enfoque mucho más off-road y agresivo. Hablando inicialmente de su diseño exterior y a pesar de ser una actualización, claramente se nota que en todas las versiones de la Frontier 2021 recibieron un importante rediseño en varios aspectos y por supuesto se nota más en esta versión Pro 4X, que luce mucho más atrevida y robusta. En el frente esta versión impacta por la gran parrilla en color gris grafito y por el emblema de Nissan negro con letras rojas en la mitad, además por la palabra Frontier en la parte superior. Y por supuesto llama la atención las nuevas luces con cuatro proyectores para las altas y bajas y las de RL o luz día en forma de C, que también son en LED, además de las exploradoras y este aplica en color rojo en la parte baja del bump. Vista de lado es muy parecida al modelo que ya conocíamos ya que conserva su figura, pues este es un fade lift, destacándose de algunos detalles como por ejemplo el diseño de la parte de atrás de la ventana y en esta versión se marcan mucho los pasos de rueda con ese detalle en color rojo, los retrovisores, las barras de techo y las manijas son en color negro brillante. Además cuenta con unos rines de 17 pulgadas en color negro brillante con llantas AT all terrain en medidas 255-65 que la hacen ver más imponente y con estribos que en este caso no los tenemos para tener un mejor desempeño off-road para nuestra prueba. Y para darle un mayor toque de exclusividad a esta versión Pro 4X, trae un gran sticker en el platón. Ya en la parte trasera los cambios más importantes son los nuevos stops que tienen opción de iluminación LED y la forma de la compuerta que ahora tiene el nombre de Frontier estampado en la parte inferior, además del emblema de Nissan en color negro con letras rojas. Antes de abrir la compuerta del platón hay un escalón en el bumper que reduce la fatiga si uno sube y baja varias veces por fuera de la compuerta al mismo platón. En este lugar está la cámara reversa y lo único que me haría falta es que tuviera un dispositivo para reducir el esfuerzo al bajar la compuerta para ingresar al platón. Este ofrece un gran espacio de 1,68 metros de longitud, 1,85 metros de ancho y 73 centímetros de alto, que está equipado con su respectivo protector y trae unos rieles laterales para ajustar la carga que incluye además cuatro ganchos móviles. El platón tiene una capacidad máxima de un poco más de una tonelada, 1,135 kilos para ser más exactos, sin tener en cuenta el peso de los pasajeros. Debo resaltar que uno de los grandes atributos que conserva la Frontier es su chasis de escalera en acero de alta resistencia con forma de doble C, el cual ofrece una mayor durabilidad y rigidez durante el uso extremo. Sobre este la marca fabricó una carrocería que mide 5,25 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,85 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,15 metros. En este punto es importante mencionar sus cotas off-road, pues ofrece una distancia con respecto al piso de 22,7 centímetros, unos ángulos de ataque y de salida de 31 y 25,3 grados, respectivamente, y el ventral que es de 22,9 grados. Al interior la nueva Nissan Frontier también presenta algunos cambios y retoques en los materiales y acabados. Por ejemplo, ahora presenta este piano black en la consola, lo mismo que en la parte baja junto a la palanca, y por supuesto continúan los plásticos duros, pero de muy buena calidad de fabricación y de buena sensación al tacto, teniendo en cuenta que este es un vehículo de doble propósito. Uno de los cambios importantes que salta a la vista es el nuevo volante, muy similar al de otros modelos recientes de la casa japonesa, forrada en cuero, de muy buena manufactura, que curiosamente solo puedo regular en altura. Tiene comandos para el computador de a bordo, subir y bajar el volumen, y de este lado está el control de crucero. Y algo bien llamativo es que tiene el emblema negro de Nissan con las letras rojas en la mitad. Al frente resalta un gran computador a bordo con asistencias avanzadas de manejo de 7 pulgadas, similar al del Nissan Altima que ya tuve el privilegio de probar, y que los invito a ver en el video que aparece en enlace superior de la pantalla. Aquí encontramos toda la información relacionada con la conducción y las ayudas de manejo, que más adelante les contaré, el cual se combina con dos medidores análogos en los lados. Pasando a la consola central, la nueva Nissan Frontier equipa un sistema multimedia con una pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Algo que me gusta mucho es que combina con botones en el exterior, por ejemplo de este lado está el menú, mapas, apagar o encender, subir el volumen y de este lado está la cámara o buscar una emisora. Una función importante que trae esta versión es que en la pantalla central podemos ver el monitor de visión periférica, el cual permite una visión de 360 grados de todo el entorno del carro, el cual facilita las maniobras de parqueo, conducir en sitios muy estrechos o sirve para maniobras 4x4 que más adelante les voy a mostrar. Más abajo está el aire a condición automático de doble zona y en este lugar, en un fácil acceso, está la perilla para el accionamiento del 4x4, 2H, 4H y 4Low. Más adelante les voy a explicar cómo funciona esta parte, el botón para el bloqueo de diferencial trasero, el control de descenso y el botón para desactivar los sensores de parqueo, además de una toma de 12 voltios, un espacio donde poner algunas cosas y una toma USB con un puerto auxiliar. La palanca de cambios es muy estilizada y trae este acabado cromado que le da un toque de elegancia a este carro. El freno de mano es manual, aquí hay tres espacios libres que seguramente otras versiones tienen otras funciones, dos lugares donde poner botellas, una pequeña guantera donde poner algunas cosas como por ejemplo el celular, esa colchada, ahí tenemos dos puertos USB, uno tipo C, uno normal y una toma de 12 voltios, además de esta bandeja en la parte de arriba donde también hay otra toma de 12 voltios. La llave es esta pequeña tradicional de todos los modelos recientes de Nissan y algo que me ha gustado mucho es la cojinería en cuero de esta versión que trae costuras blancas con rojas, se ajustan manualmente para tener una muy buena posición de manejo y tiene un detalle especial que es este emblema de Pro4X en la parte del espaldar. Y para complementar el equipamiento, esta versión que es la más aventurera disponible en nuestro país incluye elevado vidrios eléctricos, el del conductor es de un solo toque, los espejos retrovisores son de ajuste eléctrico y se pueden plegar automáticamente. Incluye además sensor de lluvia, sensor de encendido y apagado automático de las luces y el sistema de sonido incluye cuatro parlantes y dos tweeters entre otros elementos. Pasando a la parte de atrás aquí hay varios detalles interesantes para contarles, el primero es que solo la banca la puedo abatir y se sostiene por medio de este ganchito. De abajo se encuentran unos espacios donde guardar herramienta o algunos objetos y además cuenta con tapetes off-road de alta resistencia. Ya al interior, pues dos personas van a ir muy cómodas, tengo una buena distancia en las rodillas, en la cabeza, el que va en la mitad pues el túnel de la transmisión no es muy alto, igual incomoda un poco debido al diseño de las sillas. Cuenta con un buen apoyabrazos con dos portabotellas, un puerto usb y rejillas de aire acondicionado. En términos de seguridad, esta pick-up se convierte en una de las mejores propuestas de su segmento, pues no solo cuenta con seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX y asistente de arranque en pendientes, sino que además incluye las ayudas de manejo avanzadas Nissan Intelligent Mobility, algo que tienen pocos rivales en su categoría. Este paquete de alta tecnología contempla alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, cambio automático de luces altas a bajas, alerta de tráfico cruzado en reversa, la advertencia por abandono de carril y la alerta de atención al conductor. Además de todas estas ayudas a la conducción, trae botón de encendido, la llave es inteligente y vale la pena recordar que bajo el antiguo protocolo de Latin NCAP, esta pick-up registró cuatro estrellas en seguridad. Debemos esperar si a esta actualización le van a hacer nuevamente las pruebas de choque. A pesar de su renovada apariencia, la nueva Nissan Frontier 2021 no ofrece cambios bajo el capó y conserva el conocido motor 2.5 litros turbo diesel Euro 4 de geometría variable, el cual desarrolla 188 caballos de potencia y 450 Nm de torque, los cuales son gestionados por una caja automática de 7 velocidades con la opción de hacer los cambios en modo manual por medio de la palanca de cambios. Ahora voy a comprobar su desempeño, lo primero que voy a hacer es la aceleración, lo pongo en dry, en tracción en dos ruedas, 2.000 revoluciones. Y bien, aquí lo que quería comprobar es su aceleración, el torque, que es muy bueno para un carro de trabajo. Son 450 Nm y en general me ha gustado mucho la suavidad en el manejo, en las curvas, pues es un carro alto, es una pick-up. Hay algo que puedo hacer es que puedo manejarla manualmente, simplemente deslizo la palanca hacia la izquierda, ahí voy en quinta, la puedo bajar a cuarta, incluso tercera. Es claro, ahí el carro se amarra un poco más, hago el cambio, paso a cuarta, hago el cambio, paso a quinta y así sucesivamente o si prefiero, pues vuelvo a automático. En general, el desempeño en carretera es muy bueno y de hecho este tipo de carros se desempeñan mejor cuando van con el cupo completo, cuando van con las personas o van con la carga atrás. Ahí es donde se siente el verdadero torque de los vehículos de trabajo y con motor diésel. Ahora voy a entrar a terrenos off-road, que es donde mejor se desempeña la Nissan Frontier. Hay que tener en cuenta algo bien importante y es que este carro tiene suspensión independiente adelante ajustada y multilink en la parte de atrás. Entonces, eso se nota que el carro es mucho más suave, no brinca tanto como otras pick-ups. Ahora les voy a explicar cómo funciona el 4x4. Ahí voy en tracción con dos ruedas. Ya voy a empezar a entrar a terrenos un poco más complicados, entonces lo paso a 4H. Eso lo puedo hacer hasta en velocidades de unos 60 km por hora más o menos. Y ahí ya tengo tracción en las cuatro ruedas. Pero si voy a entrar a terrenos un poco más complicados como este que voy a tener a continuación, entonces lo que hago es parar, poner el carro en neutro, hundo la perilla y lo paso al bajo o al 4Low. Espero unos segundos, ahí ya me activa en el computador de abordo. Pongo drive y lo que hace es que el carro ya tiene una fuerza multiplicada por 4, mucho mayor para sobrepasar terrenos un poco más difíciles. Y otro punto clave en los vehículos 4x4 es el control de descenso, que funciona muy fácilmente. Voy a comprobarlo acá en esta pequeña bajada. Ahí estoy con el 4Low, simplemente lo activo desde esta perilla. Y él lo que hace es que dependiendo, el sensa, el peso del carro y la inclinación de la colina para bajar a una velocidad determinada. Entonces, ahí voy muy despacio. Él va aplicando automáticamente los frenos porque determina que esa es la velocidad ideal para bajar este terreno. Para eso se usa el control de descenso. Incluso funciona hasta velocidades de 25 kilómetros por hora. Y aquí hay algo bien interesante. Es que este carro viene con la cámara 360 4x4 que se activa automáticamente cuando paso al Low. Ahí están viendo la cámara que me muestra la parte delantera. Incluso yo la puedo poner a 360. Y eso es muy bueno porque cuando uno está en aventura o en terrenos súper difíciles, pues me va mostrando si tengo una piedra o alguna dificultad en el camino. Esa cámara pues está activada más o menos hasta unos 10 kilómetros por hora. Si yo acelero un poco más, ahí ya se desactiva la cámara. Y aquí viene otro sistema bien interesante que es el bloqueo de diferencial trasero. Que es este botón que está aquí en la diferencia. Es que este bloqueo diferencial yo lo activo y me manda toda la tracción a las ruedas traseras. Así que si yo me atasco y necesito más tracción en la parte de atrás, entonces se recomienda poner el bloqueo de diferencial trasero. Adicionalmente los frenos mantienen el esquema tradicional de disco adelante y tambor atrás. Mientras que la dirección hidráulica tiene un diámetro de giro de 12.6 metros, el cual es más ancho que el de otras pick-ups. Y la capacidad del tanque de combustible es de 21.1 galones, o sea 80 litros. En general me ha gustado mucho el suave manejo de la Nissan Frontier y eso se debe a que la dirección es asistida hidráulicamente. Y un dato es que la marca asegura que mejoró mucho en la insonorización y eso lo he notado en esta versión Pro Ford X. En resumidas cuentas, la nueva Nissan Frontier Pro Ford X es una pick-up de doble propósito y se convierte en un gran aliado para el trabajo duro o para las personas que les gusta la aventura, ya que es capaz de arrastrar hasta 3.5 toneladas con un remolque. Además de ofrecer un elevado confort y buena capacidad de carga, junto con unas cualidades todoterreno adicionales, además de un llamativo diseño exterior. Así, la marca japonesa presenta la actualización de un modelo que fue creado en 1985 y que ha sumado una gran experiencia durante varias generaciones, presentando ahora una pick-up mucho más moderna y atrevida. Una camioneta que su éxito también se basa porque se ofrece en diferentes variantes, como por ejemplo chasis, cabina sencilla, doble cabina, 4x2, 4x4 e incluso motores a gasolina o diésel. Los precios estarán entre $80.990.000 y $164.990.000 en esta versión Pro Ford X que tuve a prueba. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Nissan Frontier y más en esta versión Pro Ford X? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.